Hoy habíamos quedado de reunirnos con el gobierno para dar el resultado de la consulta al documento que nos había presentado. La respuesta del pueblo contrarrestense y de todas las organizaciones que han manifestado su descontento al proyecto 20.580 es que la huelga continúa. Compañeras y compañeros de todos los sectores que han estado en este movimiento de huelga, la huelga sigue. Mañana con más fuerza, con más ganas hay que presentarse en los diferentes centros donde hemos estado con las diferentes acciones. Así es que queda claro que el documento presentado fue rechazado totalmente. Por lo tanto la huelga continúa, compañeros y compañeras no estén presentes, no vayan a las escuelas, no vayan a los trabajos, estén en cada una de las regiones donde tienen que estar dando su fortaleza a este movimiento de huelga. Lamentamos, vinimos a cumplir con el acuerdo de que una vez hechas las consultas, aquí nos veríamos para decir cuál fue el resultado. Como bien ustedes señores y señoras de la prensa pueden observar, el gobierno no está, vino y se fue por la puerta de atrás. Se fue por la puerta de atrás y hasta burlándose a ustedes y diciéndoles no sé dónde los va a atender. Pero la huelga continúa. Compañeras y compañeros que nos escuchan, que nos vengan en cada una de sus casas, sigamos adelante. Esta huelga es justa y es por el pueblo de Costa Rica, es por la dignidad de la sociedad costarricense. Gracias.